En el palmar Sinaloa, Guadiraguato nacido Oh, el Fernando, los primos de los Pérez, muy queridos Ya dictaron mi sentencia, ya me sepultaron vivo Ni siquiera fue posible castigar a mi enemigo Y este favor se lo debo al mejor de mis amigos Las mañanas de Carrasco son las que vengo a cantar Cada vez que yo las canto, las de llorar me dan Carrasco quedó sentido por la muerte de Madero Por eso se levantó la gente del potrero Jesús Antonio se llama, Sánchez es su apelativo Él se pasea en California, gozando de lo prohibido Señores no piensen mal, este joven que les digo Aquí me pongo a cantar lo que mi mente consigue Y ha muerto Bernal, lo mata, lo ha matado No ocurre, Rodríguez Con atención compañero, adelante lo que sigue Se escucha tronar la escuadra Es que viene en el camino Mi compa Tony no goza Rodeado de sus amigos Es un joven muy valiente Por varios muy conocidos Año de 1976 76 76 Muy presente Les cantaré este corrido Lo sabe toda la gente Es el de Chano Barrasa De Durango procedente De Mazatlán, Sinaloa Señores tenga presente El corrido que les canto Va dedicado a un valiente Pero aquel ángel Que crea puro y sincero Como esa estrella Que ya nunca brillará Ya no tome Ni se oye en su dolor Olvide ya sus pasiones Y busquese un nuevo amor No, no No, no No, no No Gracias.